El gran yo de Arroyo Para ustedes vamos a hacer la rebelión A nuestra forma, a nuestra manera Espero la disfruten Se lo brinda de todo el corazón Voy a contarte un pedacito de la historia Nuestra también, caballero ¿Por qué no? De la historia negra Que dice así, caballero En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando allí llegaban Diezosteneros africanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Un matrimonio africano Esclavo de un español No le peguen a la nena No le peguen a la nena No le peguen a la nena Oye, esa negra Se le respeta No le peguen a la nena No le pegue a la negra No le pegue a mi jefa No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue Gracias por ver el video 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 Gracias mi gente linda Muchas gracias Muchas gracias